Cuarto bloque en Vengan de A1 El bloque místico El bloque místico Pablo Fernández Es místico pero esto Te lo voy escribiendo, numerología Numerología Subime la cortina Es místico pero es científico esto Es científico Los números cuadran, los números nos dicen cosas Nos hablan Vos Zalandías, te voy a sacar tu carta Mi carta Tu casta también A ver si sos Los negritos Vos sos muy de la izquierda Contame, contame de que va esto Esto es una sección nueva en este programa Esto es una sección nueva, vamos a analizar los números De personajes, de equipos De lo que venga Y los números los van a decir futuro, pasado, presente De lo que vamos a analizar Los números no mienten Esto es una columna A Alejandro Fabri Pero con un poquito más de seriedad De la foto de la música de tu Sam Que estamos sonando Cierre a todo Cierre a todo Me encanta Me pone en clima Contame Metete ya en esto Metete ya en esto Hoy vamos a analizar A un técnico saliente Muy parecido a John Penn A John Penn Al Vasco Arroba Rena Empecemos por su fecha de nacimiento ¿Por qué se ríe? Esto es serio Dale, dale, dale Esto es serio, señores Fecha de nacimiento del Vasco Arroba Rena A ver Usted la sabe, Díaz El 20 de julio de 1975 Si usted agarra y suma 20 más 7 Más 1975 ¿Cuál es la edad? Sí Hacé la cuenta, rápido No sé, no sé Esto da 2002 Esto lo relaciona directamente a Dualde Joder La devaluación Esa beca de Banfield Maxi Gostelli Represión policial Represión, claramente Exactamente Vos tirame Vos asociás y directamente sale Un hijo de puta ¿Qué sale de esto? Represión policial Avellaneda Avellaneda Vaquillo fácil Bonaerense Bonaerense Luciano Arroba Luciano Arroba Barrena No Todo concuerda ¿El Vasco participó de esto? ¿Cómo me participó de De la desaparición de ¿Dónde estaba? No sé dónde estaba Si no sabemos Si no sabemos Acá los números No están diciendo algo Estaba saliendo campeón Con boca en esas épocas, ¿no? Nadie sabe el paradero Nadie Segundo Segunda cuestión Dijimos 20 de julio de 1975 Te da el 2002 ¿Sí? 2002 ¿Qué pasó? ¿Cuánto suma Los números de 2002? Cuatro ¿Cuántas patas tiene la cama Que le hicieron a los dos? A la mierda Esto es Es que me lo he reventado Yo no lo puedo creer Lo que no cierra Acá está cerrando todo Lo que no cierra Te digo, mirá, no cierra Esto está cerrando todo Esto es objetivo, digamos Do más cero Do Do más cero de vuelta Do Dos Dos más dos Cuatro Cuatro ¿Cuánto se comió con Racing? No te puedo creer Cuatro Esto es ciencia Sigamos Para esto Si lo hubiéramos hecho antes Dame lo mismo Tiró un bo recién, ¿no? No sé Quiero decir que tiró un bo ¿Cómo? Tiraste un bo ahí No sé Es bo Escuchame Si esto lo hubiéramos hecho antes Hubiéramos sabido Que lo iban a echar después Del partido con boca De hecho acá Voy directo al futuro Me llamaste Marti Marti Fernández Uno agarra una fecha clave En la vida del Vasco Sí Fecha clave La fecha de su debut en boca Claro Esto fue el 25 de abril de 1993 Opa Ese mismo día Sí O casualidad Ese mismo día En Washington DC Wikipedia Que no me cree Ese mismo día Una manifestación De un millón de personas Contra los derechos De lesbianas, gays Y transexuales Ah, nefasto ¿A qué te suena esto? Nefasto Esto te suena a la película Milk ¿Quién es la película Milk? John Penn ¿Quién es igual a John Penn? El Vasco Rorrena Es como Es increíble No, no, no Esto es No puedo No puedo más Es esclarecedor Es revelador ¿Qué día nació John Penn? ¿Qué día nació John Penn? El 17 de agosto de 1960 Sumá 17 más 8 de 1960 ¿Cuánto te da? 1993 Cuando debutó el Vasco No, 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 no Es terrible esto Lo podés bulear, eh No jodas esto Esto es todo chequeado Todo chequeable Todo chequeable Y además vos sumás 20 de abril de 1993 ¿Cuánto te da? ¿Cuánto? 2022 ¿Qué quiere decir eso? Mundial de Qatar Dirige el Vasco No Ay, 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 ay Grabalo, eh Lo estás grabando 2022 Si uno agarra el 20 ¿Qué es el 20 el número? El 20 ¿En la quiniela? No, el número demográfico te da Perú Finalista Perú finalista Perú finalista con el número 22 Que es Niger Niger Perú La final de Qatar 2022 ¿Niger y Perú? Niger ¿Quién es Niger? Me falta la IA Es uno que tiene la bandera verde Blanca y naranja Estás grabando la bandera en este momento, chicos Bueno Seguimos ¿Hay más? No paro Fecha en que lo rajaron al Vasco No sé 29 de febrero Los ñoquis ¿Cómo? Sumamos 20 29 Más 2 Más 2 Más 2019 Sí Nos da 2046 2047 Sí Ese es el año que va a morir No Futuro En este año se va a morir y le va a escurro a Reni ¿Cuándo es? El 2047 Falta, falta, le queda un Falta, falta un rato Va a llegar a los 90 y pico O sea, ¿cuándo nació? Nació en el 75 Le queda, le queda Matus Alem 72 años Muy bien Bien, y el mismo número te dice de que va a morir El 20 en la quiniela a la fiesta El 47 es la muerte Justo Enfiestado, muere Obvio La gran Pompilio Tal cual ¿Quién quisiera? ¿Quién pudiera? Números como técnico del Vasco Con esto cierro Dale Partido jugado 75 Partido ganado 46 Empatado 13 Perdido 16 No estuvo tan mal Bien Bien, un lindo porcentaje Ganó 46 Perdido 16 Bastante bien Esto da un total 75 más 46 Más 13 más 16 150 Bien 50 más 1 Sí, 51 ¿Qué es el 51? ¿Quién sabe? En la quiniela No sé qué es Es el Rucho No Los números me cierran por todos lados Esto es maravilloso Esto es mágico Estos son los números como técnico Sumemos los números jugador Jugó 594 partidos Sí 5 más 94 99 ¿Qué 99? No sé Los hermanos Hermanos o Rucho No Con esto me voy No, no Esto Ya está Sácame de acá Esto fue Vengan de A1 Y Con perdón de las damas Que la sigan chupando Te atchugue 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 Gracias.